¡Entra! ¡Entra! ¡Llegué! ¡Carlos Maconny! ¡Bienvenido, Carlos! ¡Carlos Maconny! ¡Carlitos! ¡Qué placer tenerte aquí! ¡El placer es mi pica! ¡Ay, perdón! ¡Oye, sí! ¡Mira! Ese bigote está como largo, también la barbita ¡Y mira tu t-shirt! ¡Comp and grow mustard! Los hombres verdaderos, si pueden, déjense crecer el bigote Y sobre todo en noviembre, ¿no? Ah, celebrando el mes de Movember Mustache con November Fácil de hacer, y el ajo, bueno, para espantar a los vampiros Si tienen vampiros en su vida Espero que tú lo pruebes también, porque vamos a tener el mismo aliento ¡Exactamente! No vayas a besar a nadie después de comer esto Lo de los besos, hoy no, porque comí ceviche y todavía... No, no, lo del baile, la bachateada Sí, sí, lo hacemos One, two, three One, two, three No es capaz ni de meterlo en el dishwasher en caso de tenerlo Yo tengo un primo, Chef Lefer Que le envió saludos, Chef Lefer Tremendo cocinero, pero cocina Ese es su estilo, dejar las cosas regadas Yo por el contrario, cuando cocino A la misma vez que las cosas se están cocinando Voy limpiando los platos y eso todo ordenadito Así cocino yo, aprendan señores, aprendan Que este hombre sabe Sí, pero tienes que aprender a colgar la toalla y después bañarte del baño Por ti lo que sea Ok, amor, entonces sí Ah, se puede, sí, bonito Oye, pero te cortarías la barbita por una vez No, a mí no me molesta ¿Y el bigote? Tampoco me molesta, fíjate No No, el bigote no No, el bigote no Porque el bigote hace cosquilla Ay, Carlos Ay, Carlos Carlos Que ganó de todas maneras, Carlos Maconi Un beso de la paciente Qué rico Y ahora un baile pegadito Lo que tengo entendido es que los muchachos van a ser los primeros reggaetoneros En dejarse crecer el bigote ¿Sí o no? El estilo te queda bien a ti Pero ustedes pueden implementar esa moda Pero, ¿cómo vas a ver a Baby? Ah, pero viene un rapero de allá, americano, ¿verdad? Y lo copian Se lo hacen, y entonces allá viene Daddy Yankee, Don Román Y por ahí hay que seguir Tienes que aplicar a la verdad Romeo Santos, que de hecho, te cuento Valentina Tuve un concierto este verano en el Madison Square Garden Y según el New York Times, fue el espectáculo mejor que se dio allí en todo el año Así es que para el 2015, a ver cómo Romeo sigue superando esas hazañas Está difícil que él mismo se supere Tú que eres el... El rey de las redes El rey de las redes, sí Pues yo le iba a preguntar a Luis, si tu carrera llegue a comenzar a ver unos 10 años atrás Cuando no existían las redes sociales ¿Crees que hubieses alcanzado el éxito que tienes ahorita? Fíjese Tal vez no Porque era un mundo muy diferente Tal vez no, sí, claro que sí, muy muy diferente Bueno, ahora chicas, les tengo a ustedes una adivinanza ¿Adivinanza? ¿Qué tienen en común Justin Bieber y Pitbull? ¿Les gusta Miami? ¿Les gusta Miami? Además de eso, ambos han sido arrestados Ambos han sido arrestados por manejar a exceso de velocidad Y consumiendo bebidas alcohólicas Seguimos alegrándoles el día en tu día alegre amigos Y ahora llega alguien que nos va a poner a bailar Pero primero nos va a contar unas cuantas cosas El mensaje es un artista que se hace llamar Dani el bueno Dani, eres bueno de verdad ¿No? Ingrid, sabes que llegué hoy y me recibieron en vez de con un vino, un champán, un galón de agua Pero me dicen que es por mi bien, que es por mi salud ¿De dónde surge la idea? ¿De dónde surge la idea? Te hicieron tremendo resentimiento Mira, mira cómo voy, ya voy por la mitad ¿La idea? Sobre todo porque nos vamos a tomar una retrocesión Te vamos a plasmar esta nueva cara Y la tienes que subir a tus redes Exactamente Para que todo el mundo... ¿Listos? Vale, nos estás cortando Ahí, ahí, ahí Uno, dos y... ¡Sí! Ahí va Carlos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Ha sido un gusto Lo hemos pasado increíble Me voy a autonominar para regresar mañana ¡Sí! ¿Qué les parece? Me encanta la idea Perfecto Perfecto